El Instituto Electoral de Tamaulipas confirmó la renuncia de tres de sus funcionarios, quienes argumentaron motivos personales para dejar su trabajo, pero que en realidad lo hicieron porque dicho instituto se equivocó en el conteo de votos de la elección de diputados. Hasta el momento ha dejado el cargo el director jurídico Juan de Dios Rey Navalle, el director de Prerrogativas y Partidos Políticos José Aguilar Hernández, así como Juan Esparza Ortiz, secretario ejecutivo.